Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, primero comienzo con el look de día Bueno, comenzamos con el rubor Yo voy a utilizar el rubor Lo vamos a aplicar en el párpado móvil Ok, no necesariamente tienes que tener lente de contacto Yo solamente lo uso por gusto Aplicamos a toquecitos Luego voy a utilizar la paleta de Beauty Factory La número 06 Y la pondremos en la cuenca un poco Para difuminar solamente un poquito Para marcar lo que es un poquito nada más nuestra cuenca Ahora voy a utilizar un poquito nada más de gel Y vamos a poner de poquito en poquito Porque yo no quiero hacer delineado Yo solamente quiero marcar solamente un poquito Nada más Ok, y también con un poquito de sombra negra También te puedo ayudar Si no quieres utilizar gel Yo de esta manera yo fui aumentándolo un poquito Hacia arriba El color Voy a utilizar también mi lápiz negro Y lo vamos a poner arriba Ok, eso nos va a ayudar a que se vea más cargado en la parte superior Voy a utilizar estas pestañas que se me han convertido en mis favoritas La Luxy Lash Y vamos a aplicar solamente pestañas sin delineado Ok, vamos a ponerlo más pegadito hacia abajo Sin ponerlas encima de tus propias pestañas Porque eso va a hacer que te arruinen las pestañas naturales Ok, solamente despacito nada más lo aplicas Ok, con la ayuda de un palito O lo que tú tengas Puedes dar un poquito de presión Para que la pestaña se pueda acomodar bien Y se pueda pegar también Ok, yo no las quiero rizar Así que solamente las levanto un poco nada más con el palillo Ahora voy a utilizar corrector Si tú tienes un lápiz blanco lo puedes hacer Pero yo quise utilizar esta vez solamente un corrector Que se me hace un poco más suave que el lápiz blanco Ahora pasaremos un poco de máscara No vamos a exagerar demasiado Ya que el look es para tía Yo lo considero que es para tía Porque la verdad a mí me encanta la pestaña de postizas Y creo que yo siempre, casi todo el tiempo lo usaría Porque bueno, es mi gusto Ok, luego voy a poner solamente a tapar un poco mis labios Nada más, antes de aplicar rubor Voy a utilizar este rubor de la paleta de NYX No recuerdo el nombre chicas Pero yo se los había comentado creo en un video No me acuerdo Voy a poner este rubor Que tiene un poquito nada más de brillo Eso va a dar que el rostro se vea como que un poco fresco Ok, como estoy utilizando de poca cantidad Así que estoy utilizando solamente de poco en poco Para lograr el color que deseo Luego que termine con el rubor Voy a utilizar este labial Que es el Red Rimmel London Que es el número 14 Que ya saben que es mi favorito Este labial considero que puede ser para día, tarde o noche No lo sé Yo lo considero para toda ocasión Porque es muy bonito Y solamente quise utilizar algo sencillo Así que esta fue mi opción Un labial nude Ok, así es como es el primer look Ahora comenzamos con el otro El otro voy a utilizar de este lápiz De Verónica Verónica no sé qué Ay, no recuerdo un lápiz Verónica Conti Perdón Voy a utilizar solamente encima Donde hemos hecho el video El maquillaje anterior Voy a aplicar un poco de color Tal vez hay chicas que no les guste tanto neutral Y les gusta un poco colorido Quieren que sea su día Quieren utilizar algo colorido También depende Si es que será primavera, verano No lo sé No sé Yo puse estas dos opciones Nada más de día Puse este lápiz Nada más en la línea del agua Si tú quieres que se vea más intenso Puedes utilizar un poquito de sombra Encima del lápiz Para que se vea un poco más intenso el color Luego también voy a utilizar La misma paleta de Beauty Factory Y voy a utilizar este color verde Es un poco con brillito Y lo pondremos en el lagrimal Solamente poco color Nada más porque no quiero que El maquillaje sea demasiado llamativo El labial que estoy utilizando esta ocasión Es el 903C de Wet n Wild Es entre un rosa, naranja, no sé Como un coral Algo así claro Me gusta este labial como para tarde Bueno estos labiales si pigmentan muy bien Y también dura el labial Por eso que me gusta mucho la marca de Wet n Wild Y bueno esta es la segunda opción Lo puedo utilizar para tarde Día, tarde, no lo sé Pero bueno a mí me gusta Como para día o para tarde No sé Ya depende de ti Si te gusta lo neutro O lo colorido Bueno no tan colorido Bueno yo la acompañé con esta blusita Que es de Romway Y solamente me puse una banda en la cabeza Ahora el tercer look Que vamos a hacer Es Voy a utilizar esta sombra en crema De Can Make Que es en un tono marrón Oscuro Y lo vamos a aplicar En el párpado móvil Igual en el otro ojo Luego que lo has aplicado Vas a difuminar un poco las orillas Con tus dedos Si tienes una brocha Lo puedes hacer Pero es mejor hacerlo con los dedos Luego de esto Vamos a utilizar la misma paleta De Beauty Factory Y voy a tomar un tono café Y vamos a ponerlo encima Ok Esto lo hago para que Dure un poco más el maquillaje Y también para que le dé un poco más de intensidad al color Ok Solamente a toquecitos Sin poner tanto en exceso de color Ahora voy a tomar Ahora voy a tomar este tono naranja Naranja claro Y vamos a ponerlo en las orillas Para difuminar Ok Ahí tómate también tu tiempo Si quieres difuminar Ahora voy a tomar Este lápiz negro Y lo vamos a poner en todo el lagrimal Como es un look de noche Quise descargarlo un poco Aunque hace los ojos más pequeños Pero los hace más llamativos Luego también vamos a poner color Debajo de las pestañas inferiores Sin tocar el lagrimal Ahora voy a utilizar El color café Y negro de la misma paleta Y vamos a difuminar Con una brocha pequeña No importa si se mancha O se hace Se disparce un poco más No importa Luego lo vas a retocar Con un corrector Disculpenme los pelos De la peluca Ahora voy a utilizar gel Ahora vamos a delinear Como es un look de noche Bueno un look un poquito más dramático De los anteriores Me gusta siempre hacer un delineado Un poco más Este Un poco más Grande Grande Igual tú puedes delinear Antes o después De las pestañas postizas No hay ningún problema En eso Ok Igual hacemos En el otro ojo Bueno también En la parte inferior Vas a retocar un poquito Nada más Ahora voy a utilizar Este highlight iluminador Que es de Bangal Tong Y Lo vamos a poner En el animal Pero esta vez Vamos a exagerar un poco Ya que es un maquillaje De noche Ahora como ustedes ya vieron Que en la parte inferior Se puso como que muy Muy exagerado Un poco Voy a tomar Ahora mi corrector Para retocar un poco Ok Y también si por ahí Tienes alguna ojera O algo Bueno pues Puedes tapar Ok Y también a la misma vez Te ayuda a que tu maquillaje Se vea aún Súper más limpio Tienes alguna ojera Luego voy a utilizar el bronzer de esta paleta de NYX Ok, bueno, ahí me equivoqué de brocha Bueno, este bronzer pigmenta bastante como ya vieron Pero me gusta como queda, queda bien bonito No queda así exagerado, nada, para nada Me gusta como queda, de verdad Ustedes pueden ver la diferencia que da Bueno, igual aplicamos en el otro pómulo Ya si tú quieres utilizar un poquito de rubor, lo puedes hacer Ok, ahí lo vas difuminando Ahora voy a utilizar máscara de pestañas Luego de la máscara voy a utilizar este labial Que es el número 36 Que es L.M.N. Menow Long Lasting Deep Gloss Estos labiales ya saben que los encuentran en Ebay A mí me gusta este color que es el número 36 Porque es un fucsia así bien intenso Un rosa así fuerte, súper intenso Que la verdad está bien bonito, bien bonito E incluso está bien bonito para estas fechas navideñas que ya se acerca No se preocupen que les voy a hacer más maquillajes para Navidad, Nochebuena Todas esas fiestas que se vienen Y bueno, pues solamente que ahorita me estoy poniendo al tanto de algunas peticiones Ok, este labial me gusta más que los de Wet in a Wild Porque estos de acá no se forman tanta crema Esos tú aplicas y se seca y no se siente ese montón Que a veces como que uno carga en los labios Por eso que me gusta este más Porque es un poco más ligero que los de Wet in a Wild Bueno, ya después de ver Después de ahí lo dejas secar Ok, lo dejas secar porque deja que seque Y ahí mientras eso no vayas a juntar los labios Porque luego se va a quedar feo Deja que se seque solo Ok, así es como queda mi look de noche Los ojos dramáticos, un poco dramáticos Pero en tonos cafés A mí me gusta tono café, de verdad Me obsesiona tanto esos colores cafés súper oscuros Me gusta mucho Se ven muy bonitos los ojos Se ve como que más intensa la mirada No lo sé, pero a mí me gusta Espero que te haya gustado esta opción de look de noche Bueno chicas, nos vemos hasta la próxima Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye